Esperanza. La mayor parte de las veces no empleamos correctamente la palabra esperanza. Tendemos a emplearla como sinónimo de deseo. Si alguien, por ejemplo, dice que tiene esperanza de ganar en la lotería, lo que realmente está diciendo es que desearía ganar en la lotería. La esperanza tiene una cualidad de expresión de la que carece el deseo de la esperanza. Ve con ojos de fe, mientras que el deseo ve principalmente con los ojos de deseo. La esperanza confía en que todo puede estar bien, mientras que el deseo está deseando por que todo esté bien. María no deseaba, ella tenía esperanza. En su gran oración dijo, el Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí y santo es su nombre. En el momento en que dijo esto, las grandes cosas no tenían aún lugar. Lo único que había ocurrido es que María estaba embarazada sin conocimiento de su futuro marido. Extraño, pero cierto. Cuando tenemos confianza, confiada esperanza en la capacidad de Dios para darnos las cosas que deseamos, hacemos que Dios le sea posible darnos esas mismas cosas. ¿Qué espero ahora mismo que podría agradar a Dios de antemano su cumplimiento? Desear algo es algo que se hace con una estrella. Yo espero en Dios. Amén.